¡Suscríbete al canal! ¿Cómo van a ser las diferentes etapas, las diferentes fases en las que se va a dividir todo este proceso? O sea, del número de empleados que deben estar presentes, que se extiende hasta el mes de julio terminando con la normalidad. Pero bueno, estamos muy pendientes de situaciones como la que ocurre en la Romana. Por ejemplo, uno se pregunta, quizás sea necesario tener una disponibilidad distinta dependiendo la provincia. Y yo he querido mirar a la Romana porque los datos que estoy recibiendo de allí son muy preocupantes. El doctor Nextal y Río está de nuevo, doctor. Ahora sí que logramos su señal bien. Buenos días. Buenos días de nuevo y pido disculpas a tus amables teleradio y demás escucha. Doctor, descríbame qué bueno se está escuchando bien. Vamos a comenzar de nuevo porque ahorita se entendía poco. ¿Cuál es la situación al día de hoy en la provincia de la Romana? ¿Cuántos infectados? ¿Cómo ha sido esta evolución? Sí, cómo no, Edith. Reitero las excusas porque está una hora demasiado caliente y el teléfono te sabe, entra, sale una llamada, entra, sale. Pero vamos a tratar de hacer la panorámica real de lo que es la provincia de la Romana. En los últimos aproximadamente nueve días, la Romana tuvo un... Sí, doctor. Se frisa por momento. Usted me estaba diciendo que en los últimos nueve días, la Romana ha contemplado un incremento de los casos hasta llegar a 70 positivos en un día, que es mucho para la provincia. Y comparado también con lo que está pasando en otras regiones. No sé si usted lo ha escuchado. Es muy delicada la situación en la Romana. Después de ese cordón sanitario de intervención, para sorpresa de todos, apenas pasadas 24 horas de la intervención, aparecen 48 casos nuevos de COVID en la Romana. Pero 24 horas más después, aparecen 70 casos nuevos en la Romana. Eso ha llamado poderosamente a la atención 118 casos nuevos de COVID. Hoy, una intervención que se le acaba de realizar a la Romana, una intervención que se le acaba de realizar a la Romana, y nosotros volvemos a tomar en las manos el llamado como colegio médico y preocupado de la provincia de la Romana. Ahora, hicimos un llamado en los medios locales y nacionales al presidente y a las autoridades de salud de este país, que por favor, la Romana, siendo una ciudad extremadamente pequeña, y hacíamos el símil con Puerto Plata, que en Puerto Plata con apenas 15 pacientes positivos en un día, la asumieron las autoridades de Puerto Plata y la nacional. Hicieron un control, hicieron un control de Puerto Plata, que hasta el momento aparentemente le está dando resultado, porque han ido controlando y minimizando los casos de Puerto Plata. El caso que no es así, en la Romana, y que en la actualidad, al día de hoy, hoy en el boletín que acaba apenas de emitir nuestro ministro de salud, tenemos ocho casos nuevos para la Romana. Doctor, me gustaría saber si usted me está escuchando. O ha llamado la atención para que el ministro venga a reunirse directamente él con las autoridades de salud. Doctor, ¿cuál es la situación de la cárcel de la Romana? Mira, la situación de la cárcel de la Romana acaba de demostrarse que hay una debilidad brutal en cuanto al sistema penitenciario preventivo en la Romana. Pero además, se acaba de demostrar que hay una gran debilidad entre lo que es el sistema de salud que se utiliza en el nuevo modelo penitenciario. Los pacientes COVID positivos son pacientes que realmente te van dando una manifestación. Y a partir del momento que usted tiene siete, ocho o diez casos de pacientes COVID positivos en un solo lugar, eso basta para usted identificarlos. Pero, ¿cómo puede ser que lleguemos a 70 casos positivos? Lo que usted me está diciendo es que nosotros podemos alertar 70 casos en los recintos penitenciarios de la Romana. Esos internos se determinaron llevarlo hasta una comunidad en Santo Domingo Este, no recuerdo exactamente el nombre, pero las autoridades determinaron aislarlo en esa comunidad. Es muy difícil la situación de la Romana, de verdad que estamos ansiosos de que el señor ministro llegue a lo que es la Romana en el día de hoy, en la tarde, para nosotros plantearle de viva voz qué es lo que entendemos que se debe hacer en la Romana para empezar a controlar lo que son los casos COVID positivos en nuestra querida ciudad de la Romana. Doctor, los casos positivos, o sea, más de 100 casos en 48 horas en la Romana, me gustaría que usted le diera a la gente cómo tienen los recursos. Edith, disculpa. Sí. Si me escucha, Edith, disculpa, porque no tengo audio, entonces va a ser muy difícil, no escucho. Usted me escucha a mí, no. Y me va a ser muy difícil contestarte. Ok. No sé qué sucede. ¿Y no me escucha nada, nada? Absolutamente. Solo leo tu voz, leo tu voz, leo tu voz, no, no escucho nada. Ok. Detálleme todo. Solo tu boca va al moverse. Pero si me permites, realmente, en sentido general, nosotros agradecemos que el señor ministro de Salud ha tomado esa iniciativa de venir a la Romana en el día de hoy a reunirse no solo... Sí, está teniendo muchas dificultades técnicas para comunicarse el doctor Nextalí Río, que está hablando desde la Romana. Vamos a ver si esa voz se reinicia. Mientras tanto, yo he conversado con él, lo voy a dejar conectado a ver si logra reiniciarse y nos puede comentar. Pero lo que ha dicho el doctor es relevante. Sería la cárcel del país que más internos tiene positivos, así de un solo tiro, 70 personas. Según lo que dice el doctor, 70 internos de la cárcel preventiva de la Romana han dado positivo al COVID-19. Él dice que desconoce la localidad de la que han sido traídos. Yo asumo que puede que sea en la zona del Batey Bienvenido, donde fueron llevados también para ser aislados los internos de la cárcel de la Victoria. Así que es muy probable que se trate de la misma localidad. Más de 100 casos en menos de 48 horas, con sentir una COVID-19 en la Romana, es una cifra irrelevante. Hoy el ministro de Salud Pública está saliendo hacia esa comunidad. Sabemos que el hospital público tiene serias carencias. Es un hospital donde inicialmente ni siquiera había una ambulancia. La ambulancia que tiene y la habilitaron después. Han fallecido varias personas en la Romana, pero además en la Romana había cierta resistencia a acoger las medidas de distanciamiento. O sea, no se estaba respetando. Los comercios, aún antes de que se le permitiera, estaban funcionando, estaban trabajando. De modo que yo voy a seguir muy pendiente porque parece ser, así como en un momento determinado, estuvimos en la mirada a San Francisco de Macorís. Yo recuerdo cuando en San Francisco de Macorís todo colapsaba. Hablábamos del hospital en ese momento, de las personas fallecidas. Y cuando uno veía las urnas de prensa, o veía las declaraciones, eso no parecía que estuviera ocurriendo de verdad. Pero sí ocurrió. Incluso esta semana pasada escuché al ministro de Salud decir que el sistema de salud de San Francisco prácticamente colapsó y que tenía en ese momento pocas posibilidades de asistencia. La Romana, que es una de las provincias más turísticas que tiene un desarrollo económico importante, tiene un hospital con una precaria, digamos, estructura logística y demás de asistencia. No tenía ni siquiera ambulancia. Ahora tiene una ambulancia. Muchos de los internos que se han llevado a ese hospital, de las personas que se han llevado a ese hospital que requieren ser ingresadas, son llevadas entonces a San Pedro de Macorís, al hospital Musa, que tiene todos los años del mundo de reconstrucción. El Musa no es un hospital que esté en las mejores condiciones. Yo quiero referirme también a otro hospital de aquí de Santo Domingo, el hospital Marcelino Vélez, en estado de comunicación, y en el hospital San Lorenzo de los Minas. Pero eso yo lo voy a hacer después de esta pausa. Como pudimos, con esta precariedad por el tema de la tecnología, hemos logrado tener una idea y le agradezco al doctor Mextalí Río, que es el presidente del Colegio Médico en la Ciudad de la Romana, porque además es una gente que visita los hospitales, que visita las clínicas, que está con los médicos. No es que está hablando en el aire, recibiendo reportes en un cuarto frío. Ha sido la persona que en la Romana la gente le conoce, porque está ahí en los medios de comunicación, porque ha estado en la radio, porque ha estado en la televisión diciéndole ciudadanos, ciudadanas, esto es importante, esto puede poner en riesgo nuestra vida, y puede poner en riesgo nuestra salud. No sé cómo se hará ese plan de descalada. En ciudades como la Romana sí se muestra que, digamos, respecto a todo el país, su incremento es más notable. Quizás hayan que tomar medidas excepcionales en aquellas provincias que como esa hoy están siendo intervenidas. Hago el cambio y regreso de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!